3, 2, 1 3, 2, 1 no he parado con Cordelius ¿cuánto he quedado? 7-3 con Estelar ¡eh tío, pero que no me ataques, tío! ¿qué te pasa a ti? tú, tú ¿qué te pasa en la cabeza, tío? ¿qué le pasa? que yo te adopté yo te alimenté, yo te... tú, tío paso, paso, paso del cuervo este Bartolito era un gallo que vivía muy feliz cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡oh! ¡it's my yo-yo! Bartolito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!